Contrato de marketing digital. El marketing digital ha venido ganando terreno, ahora, agencias y freelancers especializan en la elaboración de estrategias de marketing, para empresas, marcas y personas naturales. Es por eso por lo que incluimos un modelo en Word de un contrato de marketing digital. El ejemplo de contrato facilita la redacción y contratación de prestación de servicios en marketing digital. Con este documento se busca cubrir las garantías legales en un contrato comercial de medios digitales. ¿Cómo redactar el contrato de marketing digital? En primera medida, ir a la parte inferior del artículo y descargar el modelo de minuta. Segundo, incluya los datos que solicita el formato de ejemplo. Nombres. Escriba el nombre completo de cada una de las partes. También es importante aportar números de identificación tributaria, empresa, o personal, personas naturales. Funciones. Antes de iniciar la elaboración del contrato de marketing digital. Ya hubo una negociación verbal, es decir, en el contrato debe quedar por escrito esta negociación, y, la especificación clara de la función a desempeñar. Leer y completar los clausulados. Dentro del escrito aparecen varias cláusulas de cumplimiento. Digitar cada una de las disposiciones que integran el contrato o cualquier otro documento jurídico. Firma y comprobantes. Las partes negociantes deben firmar e incluir los datos de identificación. La principal garantía de un contrato de marketing digital es asegurar el cumplimiento entre las partes y el pacto laboral. De esta manera llevar un acuerdo justo entre el convenio comercial. Ahora bien, el contrato de administración de medios digitales es un contrato comercial, así que el incumplimiento de las partes acarrearía sanciones económicas y penales. Completando lo anterior, la garantía de un contrato es un tipo de protección que una de las partes en una transacción puede imponer a otra. En el caso de que la segunda parte no actúe conforme a las especificaciones definidas previamente. Ventajas de hacer la contratación de servicios de marketing digital con este contrato. Este contrato está redactado de manera que cumpla con la negociación con agencia de marketing o freelance especialista en publicidad. Además, el modelo de contrato tiene incluido un ejemplo de una contratación ya hecha, de esta manera se facilita la redacción final. El contrato de marketing digital es válido para 1. Contratación de administración de redes sociales. 2. Ejecución y diseño de páginas web. 3. Publicidad en medios visuales. 4. Consultoría en marketing. 5. Consultoría en SEO y administración de sitios web. 6. Elaboración de publicidad escrita, tarjetas de presentación, banner y otros. Resumen. Primero descargue el formato de contrato de marketing digital. Diligencie completamente el modelo, firme y autentique el contrato, ahora a trabajar legalmente y cumplir con las cláusulas especificadas del contrato. El enlace de descarga está en la descripción del vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!